¿Qué tal Hugo? Sí, saludamos formalmente ahora para las cámaras también. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, para poder hablar de distintos temas y justamente hablando de música y de canciones, con el coro, ¿a dónde se van? Al Salón San Martín, la legislatura porteña, Ciudad de Buenos Aires, ahora en agosto próximo. ¡Qué bueno! Sería la segunda participación. La tercera. La tercera participación, claro, porque fueron dos el año pasado. Una en el Teatro Colón, después en el Centro Cultural Kirchner, y la tercera convocatoria, ahora en el Salón San Martín de la legislatura porteña. ¿Y esto va a ser cuándo? El martes 21 de agosto. El 21 de agosto, martes 21 de agosto. ¿Y con motivo de qué? ¿De qué se celebra? Hay un músico muy importante, no recuerdo el nombre exactamente ahora, porque nos llegó por correo electrónico, que está haciendo una gira por distintos países y terminan su gira en Argentina, y bueno, quería presentar varias de sus obras. Y invita al Coro Unido, que se formó el año pasado, con motivo de los 500 años de la reforma, así que la directora nos mandó un correo para ver quién estábamos disponibles para los ensayos y para estar ese día en la actuación. Así que, es en el marco de una visita, del recorrido de un cantante famoso, pero no recuerdo hoy exactamente el nombre. Bueno, después me pasa la info, así lo decimos completito. Exactamente, sí, sí. Y por otro lado, también dentro de la iglesia hay nuevos viajes pautados. Sí, por la iglesia, más bien por el... Bueno, por la iglesia viajo este fin de semana al Chaco, llevando algunas donaciones y visitando los pastores que tenemos allí, los pastores aborígenes, todas, una gente excelente, son muchísimos, así que vamos a conocer pastores nuevos de la misma comunidad que quieren trabajar con Biblia Abierta. Esto es para este fin de semana, y ya un poquito más adelante viajamos para Ecuador, a otra cumbre del Instituto Bíblico, en la capital de Ecuador, en Quito, así que eso va a ser en octubre, creo que es la fecha del Día de la Madre. Así que se haría ahí para el tercer domingo. El tercer domingo, ese fin de semana, sí. Eso estarían viajando a Ecuador. A Ecuador, sí. ¿Y con qué finalidad hay? Bueno, ahí nos reunimos, como lo hicimos hace poquito en El Salvador, con todos los directores del Instituto de Centroamérica, en esta oportunidad, todos los directores de Sudamérica, y con visita de México, de los Estados Unidos, creo que también vendrá el director de España, vienen de otras zonas también, y la finalidad es, bueno, ver cómo va avanzando el instituto, que tiene más de 35 años de existencia, y que está ya en 40 países en el mundo. Así que somos parte de este proceso que se inició hace muchos años, y bueno, vamos a llevar nuestros informes, y por supuesto, también recibir la noticia de que tenemos un nuevo director a nivel mundial, así que vamos a estar con él y compartir las nuevas ideas que se trae para este nuevo proceso. Bueno, ahí vemos también que se va haciendo un intercambio cultural y un intercambio desde lo religioso, ¿no? Porque hablamos que cada, más allá de que la religión es la misma, lo cultural va cambiando de acuerdo a cada país. ¿En qué coincidimos? Sí, seguramente, y estos encuentros son lindos porque no es solo gente de Biblia abierta, sino que es gente de muchas denominaciones, iglesias evangélicas independientes, de distintas ramas del Evangelio, así que podemos intercambiar no solo la parte doctrinal o las costumbres religiosas que tenemos y que podemos aplicar a cada país, ¿no? No todos podemos aplicar todo en todos lados, así que tomamos lo que se pueda aplicar en cada país, pero por supuesto, también siempre está presente todo lo que es la parte cultural, así que nos nutrimos de eso también y nos gusta conocer y que nos conozcan, así que esos son intercambios preciosos que se dan dos veces al año y que hay que disfrutar más fuerte. ¿Iglesia y Biblia abierta particularmente? ¿Cuánto ha crecido en el último tiempo? Bueno, ya estamos en 48 países en el mundo, la estadística es muy buena, en Argentina este año, 2018 y 2017, 2017 y 2018 ha crecido un 15% más, hemos llegado a varias regiones del país que no habíamos llegado antes y en el mundo, bueno, en América Latina prácticamente tenemos en casi todos los países presencia y en muchos continentes, en otros continentes, así que el crecimiento de Biblia abierta se genera a través de la obra misionera. Biblia abierta es una denominación que hace mucha tarea misionera y ¿a qué me refiero? trabajamos mucho en la parte espiritual pero también trabajamos mucho en la parte social. En la parte social, sí. Como lo hacemos acá en Hernando. Y eso nos abre muchas puertas porque por ahí si vamos solamente con la parte espiritual, hay mucha gente que se cierra esto porque tiene sus propias creencias. Entonces, trabajamos en algunos lugares solamente con la parte social sin intervenir en la creencia de cada uno. Pero hay gente que por ahí se anima a probar algo más o decir, bueno, vamos a ver cómo es trabajar con la iglesia Biblia abierta. Hoy por hoy eso significa que hemos crecido muchísimo. En el país tenemos muchísimas iglesias, muchísimas filiales y anexos, muchos pastores jóvenes, muchísima gente joven comprometiéndose con el ministerio. Así que el crecimiento realmente es en un tiempo donde muchas cosas están frenadas y el Evangelio sigue creciendo. Y decimos, está sumando cada vez más a peligreses con respecto, si lo comparamos con la iglesia católica, han hecho una observación, un análisis de ver qué captación tienen porque hay gente que antes iba a la iglesia católica y hoy por hoy la vemos también acá en Hernando pasa. Sí, sí, pasa. Pero la iglesia católica es mayoritaria en casi todos los países del mundo. La iglesia católica, yo no sé bien el crecimiento que ha tenido, sinceramente desconozco, pero sí puedo decir que, bueno, en Argentina tenemos entre 7 a 8 millones de evangélicos. En América Latina ha crecido casi al 40%, pero en nuestro país el crecimiento de la iglesia evangélica ha sido impresionante en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, sí, sí, sí. Sí, 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 muchísimos. Pero también, bueno, cuando uno toma esta, o habla de estas estadísticas, hay que ver realmente, el crecimiento es importante, pero también es importante crecer bien. Claro. Crecer bien, no crecer porque queremos ser más o queremos tener más pastores y sacamos a cualquiera del ministerio o cualquiera se autoproclama pastor porque tiene la posibilidad de juntar un grupo de gente y lidera a esa gente. Queremos crecer, pero queremos crecer sanamente, porque también si crecemos de manera defectuosa, esto claramente afecta el mensaje puro del Evangelio, ¿no? El crecimiento está, pero también tenemos que poner el acento en crecer bien y crecer como una planta derechita que no se vaya para otro lado. Claro, ese es el tema que hoy por hoy está poniendo su foco de atención la iglesia evangélica, ¿no? Es decir, que por ahí hay una gran proliferación de templos, si se quiere, llamémonos, o de pastores ¿cómo surgen? Sí, bueno, lamentablemente es por la ley de culto que tenemos, que es muy fácil hoy abrir una iglesia, ponerle el nombre que vos quieras, conseguís algún tipo de aval, te dan un papel credencial o un documento que te sirve como para decir yo soy el representante de esta iglesia. Si esto fuera realmente un poco más serio a nivel nacional, entonces muchas iglesias pequeñas tendrían que cerrarse y unirse a las iglesias grandes. Pero no vamos a ese punto nosotros, sino que a lo que vamos y creo que lo habíamos hablado en una de las últimas notas, es que hay gente que nosotros hemos preparado por años en los seminarios, ¿no? Han crecido, conocen la palabra, pueden predicar, pueden ser muy buenos obreros locales, pero de repente, bueno, le agarra como ese deseo de ser pastores o de ser líderes de una iglesia evangélica y se independiza con un grupo de personas, pero no han tenido lo más importante que es el llamado. Porque esto es una vocación de servicio, esto no es porque yo tengo ganas de ser pastor, tenés que tener esa vocación de servicio, porque en el pastorado se viven muchas cosas y además tenemos que predicar la palabra tal cual está escrita, con la pureza que fue escrita y llevar adelante las prácticas religiosas, las prácticas evangélicas como realmente tienen que ser. Entonces, estamos con una continua preocupación y si se quiere, entre paréntesis, una continua lucha contra estos nuevos movimientos que se están levantando, realmente si son de Dios o no son de Dios, si es alguna ambición personal o si realmente es un llamado de Dios. Entonces, es difícil, es difícil este trabajo. Pero bueno, ahí estamos. Hugo, preguntarle por qué acá está funcionando el comedor, funciona el comedor de la iglesia y preguntarle cómo ha repercutido esta situación económica que se vive a nivel nacional, si se ha visto reflejada en el comedor, si tenemos más familias, más chicos, si ustedes tienen mayor demanda, cómo se ha visto reflejado o no impactado. La verdad es que sí, ha impactado fuertemente y en forma negativa, pero también tengo que decir que hay gente que se sigue comprometiendo con la tarea social. Nosotros ponemos el lugar, ponemos a las personas para trabajar, salimos a buscar las donaciones que semanalmente nos ofrecen, pero nos hemos encontrado con que algunas puertas sí se nos han cerrado porque entendemos la situación económica. pero sinceramente, aunque la crisis es fuerte y golpea muchísimo, yo no puedo decir hoy que vamos a cerrar el comedor, ni siquiera en el próximo verano, creo que tendremos los elementos suficientes para continuar durante todo el verano y el año que viene Dios dirá, creería que sí. aunque siempre digo que el éxito sería cerrar el comedor porque cada chico puede estar en su casa comiendo con su familia. No es un éxito tener 50 chicos comiendo en un comedor. Ese es un fracaso de la sociedad, del país, de lo que fuere, ¿no? Pero estamos dispuestos a seguir colaborando y a seguir atendiendo a todas las personas que lo necesitan. Lo que sí, en este último tiempo, se ha acercado mucha gente grande. El comedor está relacionado, o la gente lo relaciona con los chicos. Pero tenemos como 15 adultos, 16 adultos que también van para comer. Que tienen necesidad, vos sabés que tienen la necesidad. Sí. Y bueno, si tenemos, no lo vamos a negar. La prioridad nuestra son los chicos. Los chicos seguimos manteniendo un promedio de 35 o 40 chicos. Pero se han aumentado. El otro día llegó una persona, yo estuve fuera este fin de semana y cuando llegué me he comentado que llegó una persona pidiendo alimento para 11 personas. Y tuvimos que poner un poquito más de fideos en la olla para graficarlo de alguna manera y poder atender. Después vamos a ver si hay una necesidad real o fue una necesidad de esos días o si será una necesidad continua. Pero eso sí, la gente adulta ha ido a buscar últimamente comida también al comedor y sabemos que tienen la necesidad. Claro, que por ahí decimos, bueno, mandan a los hijos, a los chicos para no dejarlos sin comer. Las personas adultas es como que suelen tener un poquito más de vergüenza de llegarse al comedor, como que no se animan, entonces no se llegan, pero también se están llegando. Es decir, que esto habla de una situación más crítica porque ya cuando tienen que llegar los adultos es porque estamos en un problema un poquito más grave. Y bueno, históricamente nosotros, van a ser 18 años que vivimos en Armando, siempre se ha ayudado a dos, tres adultos semanalmente o el fin de semana. Pero en los últimos meses, yo creo que desde marzo a esta parte hemos atendido a nueve, diez adultos, pero bueno, ahora estamos en 15, 16 personas grandes que nos están pidiendo si le podemos dar una mano. Repito, como lo podemos hacer, lo hacemos, lo hacemos, pero la prioridad nuestra son los niños, ¿no? Pero si podemos ayudar a esa gente grande, lo hacemos con todo gusto. Así que sí, la crisis se nota muchísimo. ¿Qué observación hacés con respecto a, si tuviéramos que decir a modo de diagnóstico, son personas relativamente jóvenes, son matrimonios que se han quedado sin trabajo, son personas ancianas, son... ¿cómo lo observás? El promedio de edad de esas personas yo creo que están entre los 45, 55, 60 años. Claro, si se quedan sin trabajo, por ahí también es más complicado en esa edad insertarse en la montonopora. Son jóvenes para jubilarse y son viejos para conseguir un trabajo. Es verdad, ahí están en la parte media. Sí, sí, y... no, sí, yo conozco a la mayoría la condición en que viven y no saben que hay gente que tiene la necesidad. Es verdad, van con un poco de vergüenza y bueno, uno trata de animarlos, miren, no se haga problema porque esto lo hacemos entre todo el pueblo, no es solamente la iglesia, porque por ahí la gente nos dice no queremos hacerle carga a la iglesia, a ustedes, no se haga problema, nosotros ponemos el lugar físico, ponemos a las personas a trabajar. La iglesia también colabora mensualmente con donaciones, a veces con dinero, pero esto lo hacemos con muchas personas de la sociedad, aquí de Hernando, o sea, que no se haga problema porque esto es para ayudar a todos los que necesitan. El primero de edad es ese, más o menos, hay gente que sí, que no, se quedó sin trabajo, no le salen ningún tipo de changas, gente que hacía cualquier changuita para poder subsistir y uno sabe que no, no lo tiene, a nosotros nos van a pedir también trabajo para pintar o para arreglar un apareo o lo que fuere, lo hemos hecho muchas veces que hemos podido hacerlo, colaborando también con alguna mano de obra que se pueda hacer, pero esta gente sí, uno sabe que lo necesita. Pero bueno, son tantos que tenemos que, hablábamos el otro día, tenemos que hacer una reunión para hacer un relevamiento de realmente hasta dónde está la necesidad y si realmente vamos a poder sostener nosotros. Pero nadie niega la crisis que hay. Sí, sí, sí. Aparte, cuando se van a hacer las compras, todo lo que tiene que ver con los alimentos están cada día más caros. Sí. Cuando se produjo, digamos, el incremento del dólar, se fue viendo reflejado también en las cuestiones básicas, en una canasta alimentaria, entonces quizás también tiene que ver con ese impacto que ha generado el incremento del dólar en el traslado a precios y la imposibilidad de acceder a los alimentos. ¿Cómo está funcionando el comedor? ¿Qué días? Los fines de semana estamos dando alimento elaborado el día domingo, el día sábado se atiende a los niños en lo que llamamos la escuela bíblica, se les da una merienda abundante y bueno, y el domingo la gente va a buscar su alimento que se elabora allí y bueno, por esta misma crisis por los precios que estamos viendo en los supermercados o en los almacenes hay cosas que no nos donan y las tenemos que salir a comprar y por ahí últimamente estamos cayendo en la elaboración de las comidas que más abundan o las más sencillas pero que puedes hacer mucho que son las salsas o hamburguesas no sé albón y gas ese tipo de comida que por ahí con poco hace mucho así que caemos en la repetición muchas veces justamente por la demanda que hay el otro día estaba viendo un informe de Rodolfo Graña que decían a través de los comedores hicieron un recorrido por distintos comedores y mostraban la realidad y uno de los responsables decía nos encontramos ante una situación de que se ha incrementado la cantidad de chicos que vienen a comer en todos los comedores coincidían en esto por otro lado también personas adultas que antes no iban que se suman y esto traía parejado la problemática de la obesidad porque decían antes que teníamos un poco menos podíamos preparar otro tipo de alimentos hoy en día por ahí se utilizan mucho las frituras utilizamos mucho harina y por supuesto que desde los comedores van haciendo todo lo posible para poder alimentar esa mayor cantidad de gente que se va llegando al comedor pero no es la alimentación como cuando uno la realiza en la casa que vas controlando un montón de otros aspectos que hacen a la salud también entonces esto que decías Hugo es totalmente cierto ojalá se puedan acomodar las cosas para que llegue un momento donde el comedor directamente tenga que cerrar las puertas para que nadie lo necesite sí ojalá que algún día podamos dar esa noticia de que estamos todos mejor y que no hace falta tener un comedor comunitario o un comedor popular en nuestras iglesias de la Biblia abierta en muchas de nuestras iglesias en el interior también han tenido que abrir comedores que antes no lo tenía y tuvieron que poner no lo teníamos así que es una situación generalizada y tenemos esta esta problemática en el país y bueno como yo soy el secretario nacional de las iglesias nuestras me llegan las estadísticas dos veces al año así que en las últimas los últimos informes que recibimos ahí pude notar que hay muchas iglesias que tuvieron que abrir comedores merenderos o copa de leche como le decimos en algunos lugares esto significa que bueno que la necesidad está y no solamente en Hernando sino que en muchas partes de nuestro país bueno hay gente que se pone en contacto para colaborar ¿a qué número tienen que hablar con quién tienen que ponerse en contacto Hugo? bueno o pueden ir personalmente a la calle Leandro Inalem 774 o llamar al 154 062 2216 y bueno vamos a estar recibiendo todas las ayudas que la gente pueda proporcionarnos ¿qué ha resultado de algo en la película de Spartinam? que era también un ecoreste de alimentos ahí sí nos llegaron varias bolsas de mercadería mucho producto de limpieza que por ahí la gente no tiene no tiene noción que se usa o lo sabe y no se da cuenta que también es muy importante los productos de limpieza así que nos llegó bastante cantidad así que estamos muy contentos con esta con esta movida de la municipalidad y bueno con todas las personas que se han acercado a ese evento y llevaron a una ordenación así que ya la tenemos claro y como ha venido toda la ayuda de las trincheras a los comedores uno ¿se terminó? sí, sí ya terminó no hay más ya no hay más nos quedan algunos kilitos de carne por ahí y pan para retirar pero en cuanto a lo demás ya no tenemos más nada pero hemos hemos logrado trabajar con esa campaña muchos meses si no fuera por esa campaña yo no sé que estaríamos haciendo sinceramente esa campaña es un gran empujón digamos es un gran empujón nos anuncian que hay una nueva campaña y ya sabemos que descansamos muchos meses un alivio ¿qué te parece? los jóvenes salen por toda la ciudad y todo el mundo colabora todo el mundo colabora así que nos organizamos bueno ahí es cuando los primeros meses podemos hacer otro tipo de alimentación pero ya al final de nuestro stock entonces caemos en la repetición de algunas comidas que podemos que podemos hacer pero lo importante que tengan este lugar a donde ir estas familias que lo están necesitando Hugo te quiero agradecer por llegarte a la radio compartir este ratito con nosotros hablar un poco de las actividades que tiene desde la iglesia algunos viajes también que todo hace al conjunto del funcionamiento evangélico y también la actividad social hoy nos centramos en la parte del comedor para saber de qué manera vienen trabajando qué día están funcionando si hay alguna familia también no queremos sobrecargar a la iglesia pero por ahí hay personas que están viéndose en una situación muy complicada y sabemos que funciona el comedor que si se llegan a hablar les pueden dar una mano también siempre se le ingérense nunca le dijimos a nadie que no hasta hoy gracias a Dios gracias a la sociedad gracias a las personas nunca si hay gente que está con necesidad bueno que hable con nosotros vamos a hacer todo lo posible pero darle una mano buena estrella Hugo muy amable